Están comiendo los ratones, los gusanos y todo. Están comiendo el asa de masajero, estamos entre compros, cucarachas, santones. Y era una entrega, nunca está al ojo. Los apartamentos allá están alquilados, vendidos. Y las 40 familias que tienen todo su tiempo allá, están en la calle. Y los apartamentos allá se los entregaron a personas que no pertenecían allá. Están vendidos. Vayan a esa botana y hagan llegar el presidente. 40 familias que mueren del sucio, la pobreza, los ratones. Y hoy fueron, hicieron un desalojo por todos. Echaron una madre con su niña inválida y la pierna, la tiraron a la calle, la tiraron a una iglesia.